Y enmarcado dentro de este plan Hábitat de Nación, se llevaron a cabo charlas de asesoramiento para todos los vecinos de los diferentes barrios, o sea, focalizado en estos dos barrios que les mencionaba con anterioridad, Barrio Las Flores por un lado y el Barrio Santa Bárbara por otro. La forma de trabajar la tierra, la forma en que pueden hacer sus macetas utilizando elementos tales como botellas y todo aquello que por ahí pueda ser un desecho, algo que se pueda tirar, pero que se puede utilizar para poder plantar. Allí trabajó Williams Hernández Ayala, que es el coordinador de este programa, junto al ingeniero Fernando Schiro, quien es el referente del INTA en Paso de los Libres y que permite justamente a los mayores y el traslado a los más pequeños concientizar con relación a la arborización de su barrio a través de ir creando de a poquito plantas y por qué no tener también su huerta en el fondo de cada vivienda.